¿Cuál fue la historia de los globos? A mí sabía que por un lado iba a descansar más después de que uno corte, sabía que el niño iba a ir con su madre, con la gente que lo cuide, pero bueno, también sabía que mi hijo a mí me iba a mover internamente mucho más que un nene que no fuese mío.